Hola, soy Oscar Campos y es un gusto para mí darles la bienvenida y saludarlos. Voy a estar con ustedes en este curso de teología del Antiguo Testamento y espero que sea una gran bendición, una aventura el estudiar el Antiguo Testamento. Como ustedes saben, el sílabo es el que les da la guía completa, paso a paso, descarguenlo y pueden familiarizarse con él muy bien y seguir las instrucciones. Ahí lo van a encontrar todo. Ahí está el orden de los temas, los trabajos, lo que se requiere de cada uno de ustedes y lo que vamos a estar haciendo en estas siete semanas. Así que, bueno, nuevamente bienvenidos. Como ustedes saben, las primeras dos semanas son dos semanas dedicadas a la lectura y pues digamos que es la parte más tranquila donde usted se centra en leer. Las lecturas están provistas para ustedes. Estamos leyendo de manera especial al doctor Walter Kaiser que ha escrito hacia una teología del Antiguo Testamento. Él siendo un evangélico tratando el tema, pues será muy de mucha bendición el poder leer este libro. Hay otras lecturas también que son clásicos y pues lo vamos a leer por partes para no sobrecargarnos. Sin embargo, pues ahí vamos a estar descubriendo un poco de la historia de la teología bíblica y un poco de la historia de la teología del Antiguo Testamento propiamente. Van a encontrar metodología y las cosas que se han discutido en el pasado. Después algunas cosas las vamos a aclarar cuando ya tengamos la oportunidad de interactuar conmigo. Luego en los foros son tres semanas en las cuales ustedes estarán viendo unos videos, en cada foro un video sobre un tema que nos va a llevar directamente hacia el Antiguo Testamento. Este material es del doctor Richard Pratt, quien es un académico, un teólogo muy conocido y que ha producido bastantes materiales. Eso nos va a servir a nosotros muy bien. Luego de esta semana se traslapan con ya las semanas de las videoconferencias en las cuales tendré la oportunidad de compartir en vivo con ustedes a través de estos medios y pues ahí vamos a tener un desarrollo ya de los temas bíblicos propiamente en una secuencia que espero sea de una agradable sorpresa para cada ocasión con ustedes. Además después vienen las dos semanas que son de su proyecto principal y yo les diría que si en las primeras semanas se tiene un poquito más de tiempo antes de que se acumulen las cosas para la semana de las videoconferencias pues avance tal vez algo del proyecto y también algo de la lectura que se va a hacer posteriormente de ya le digo que puede obviamente leer en el Antiguo Testamento y de manera especial el Pentateuco y dentro del Pentateuco pues si no le alcanza el tiempo aunque espero que ya lo haya leído antes ¿verdad? Entonces este es ideal yo estoy recomendando que lea el libro de Deuteronomio ¿por qué? Porque el libro de Deuteronomio es como un resumen de todo lo anterior ¿no? Entonces y en ese libro de Deuteronomio que por cierto es el probablemente más citado por el Señor Jesucristo ahí va a encontrar de una manera más condensada la teología del Antiguo Testamento. El desarrollo del curso es progresivo entonces lecturas, trastornos generales donde usted tiene mucha información que le puede servir incluso para otros temas, para otras cosas del Antiguo Testamento. Como el Antiguo Testamento es la mayor parte de la Biblia y hay muchas cosas que se pueden estudiar pues tenemos que ser selectivos entonces aquí hemos seleccionado una ruta que lo va a llevar de una manera más vamos más específica, más guiada vamos a decirlo por esa gran cantidad de información que existe. Así que progresivamente vamos hacia un clímax, el clímax lo logramos cuando ya estamos en las videoconferencias en donde estaremos hablando de dónde comienza toda la historia de la teología del Antiguo Testamento en la Biblia propiamente, cómo se desarrolla, cuáles son los puntos claves que ponen una línea del pensamiento de la revelación de Dios. Entonces eso y luego pues ya viene a un aterrizaje vamos a decirlo así del proyecto principal. En el estudio del Antiguo Testamento hay diferentes acercamientos, o sea uno puede estudiar el Antiguo Testamento de diferentes maneras y enfoques. Entonces como ustedes ya lo han visto en algunas otras clases o lo han escuchado en algunos predicadores y maestros o usted mismo cuando lo usa selecciona de repente temas, de repente libros, de repente historias particulares que hay a través de todo el Antiguo Testamento para enseñar diferentes cosas. Pero luego aquí en esta clase y cuando hablamos de teología bíblica y de teología del Antiguo Testamento propiamente, entonces nosotros pensamos en algo todavía más global, en la estructura. Hay un mensaje, ¿qué es lo que Dios realmente nos quiere comunicar? ¿Para qué es toda esta historia? ¿Para dónde conduce? Sabemos que Dios es el autor, el creador de la historia y la conduce hacia una meta. Y entonces, ¿cuál es esa meta, verdad? Eso nos da a nosotros precisamente idea de cuál es la temática general de toda la Biblia y del Antiguo Testamento en particular. Así que por eso creo que es importante tener este enfoque de la teología bíblica y espero que ustedes lo encuentren estimulante. De hecho, cuando vamos entonces analizando el Éxodo, Moisés, el Pacto y vemos la monarquía y vemos el apogeo del reino teocrático, o sea, Dios gobernando en la tierra de manera histórica, concreta. Entonces, eso es emocionante. Pero luego usted va a ver un tema que se repite continuamente, que es el fracaso del ser humano, el pecado que impide la obediencia a Dios y al contrario produce la rebeldía y por lo tanto conlleva el juicio y el castigo de Dios. Pero Dios, que es fiel, misericordioso, él sigue con su plan de redimir a la humanidad a través de su pueblo, a través de sus mediadores escogidos, a través de la historia bíblica, hasta que llegamos al principal, ¿verdad?, que es nuestro Señor Jesús, el Mesías, Dios, hombre, juez, salvador. Así que esa es la historia en términos generales, lo que vamos a estar descubriendo y vamos paso a paso. Los profetas también nos van a indicar algo sobre este plan y especialmente la esperanza, la esperanza mesiánica que vamos a tener. Será un gusto entonces estar con ustedes en este curso y bienvenidos. Que el Señor les bendiga.